y estamos acá en el evento verano suite y nos encontramos con uno de los mejores artistas de reggaetón que hace poco se presentó en colombia bienvenido al canal bozmuk muchas gracias de verdad súper contento de estar acá saludos a todos yo me pregunto dónde dejaste a tu dueto bueno lo que pasa es que estamos haciendo un plan de medios acá en agotá y llegamos súper súper cansado pero pues nos tomamos de casualidad con este evento este gran evento y pues estoy aquí me invitaron acá las relacionistas públicas del evento y pues me di la vueltita cómo te fueron royal center porque se sabe que fue un éxito rotundo excelente fue un lleno total allá la gente estaba cantando nuestras canciones de principio a fin bailando rumbeando de verdad súper bueno súper bueno la gente acá nos quiere mucho y de verdad nosotros le devolvemos ese amor con nuestro show que sigue para ustedes en este 2015 bueno viene la producción motivan 2 que nuestra nueva producción estamos dándole dura a nuestro nuevo sencillo pierdo la cabeza y estamos haciendo que todas las mamacitas pierdan la cabeza todos nuestros seguidores quieren escuchar un tantito de alguna canción entonces te voy a dejar con los micrófonos para que estés con todos nuestros televidentes vamos a hacer se hace dice tengo tu foto en mi teléfono y las ganas de volverte a ver no servo todos los días del mes nadie me había gustado tanto como tú a mí sólo me gustas tú tú baby sólo tú mami sólo tú haces que pierda la cabeza cada vez que tú me besas tú haces que yo pierda la cabeza por ti la Z y la L mamacita hola qué tal amigos aquí la Z y la L mandando un saludo especial a la gente box move ya tú sabes cómo lo hacemos toma que toma que toma motivan 2 box move mamacita tengo tu foto en mi teléfono y las ganas de volverte a ver no servo todos los días del mes nadie me había gustado tanto como tú a mí sólo me gustas tú tú baby sólo tú mami sólo tú